Sigo, sigo cantando, desde que tenía 5 Muchos me criticaron, y ahora yo me los brinco Sigo, sigo cantando, desde que tenía 5 Muchos me criticaron, y ahora yo me los brinco Nada de esto es de agrapa, todo tiene su esfuerzo Todo lo fácil no sirve, pero ocupo mi cerebro Dicen muchas mentiras, para verme abajo Nada de esto les creo, sigo cantando y rayando Dormíte por las calles, muchas duras banquetas Pidiendo la limosna, aprendiendo la guerra Caminé carreteras, viajando da de veras Aprendí a la mala, siempre fue a mi manera Chingando y cotorreando, vivo el día drogado Inventando y pensando, chingando y rayando Sigo, sigo cantando, desde que tenía 5 Muchos me criticaron, y ahora yo me los brinco Nada de esto es de agrapa, todo tiene su esfuerzo Todo lo fácil no sirve, pero ocupo mi cerebro Dicen muchas mentiras, para verme abajo Nada de esto les creo, sigo cantando y rayando Dormíte por las calles, muchas duras banquetas Pidiendo la limosna, aprendiendo la guerra Caminé carreteras, viajando da de veras Aprendí a la mala, siempre fue a mi manera Chingando y cotorreando, vivo el día drogado Inventando y pensando, con lo que voy a rolarlos Vivo, vivo cantando, paso la vida rolando Si quieres tu cálculo, aquí siempre yo ando Sigo, sigo cantando, desde que tenía 5 Muchos me criticaron, y ahora yo me los brinco Nada de esto es de agrapa, todo tiene su esfuerzo Vivo el día de la vida, fumando y después Todo, todo no sirve, pero ocupo el cerebro Sabes que yo te entiendo, sabes que la encesto Dicen muchas mentiras, para verme abajo Nada de esto es de agrapa, esto es puro trabajo Sigo, sigo cantando, sigo, sigo rayando Sigo, sigo cobrando, a la gente, yo tapando Sigo, sigo cantando, sigo, sigo rayando Dicen muchas mentiras, para verme abajo Dormíte por las calles, muchas duras banquetas Pidiendo la limana, aprendiendo la guerra Caminé carreteras, viajando de adeveras Aprendí a la mala, siempre fue a mi manera Siempre fue a mi manera Están guachando ¿Qué? 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 ¿Esco? Esco en Ruy Cotorren.